Bienvenidos a Viva la Biblia, con el pastor Díaz Pavón. Verlo a su presente. Fe no es desear caprichosamente lo que se nos ocurre. Es encontrar en la Biblia aquello que Dios tiene planificado para usted y hacerlo suyo. Es creerlo, amarlo y procurarlo hasta alcanzarlo. Créame, la mejor versión de usted está en la Biblia. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Pastor Díaz Pavón.